Sí, buenos días. Mi nombre es Alberto Feliciano y en este video y una serie de videos vamos a estar hablando de cómo usar el programa de Microsoft Excel 2013. Microsoft Excel ha estado en la industria de la tecnología. Microsoft ha invertido mucho tiempo investigando cómo la gente usa Excel. Excel, obviamente, a diferencia de otros programas, específicamente OpenOffice, podemos ir a OpenOffice en el Internet. OpenOffice es una versión genérica. Voy a ponerle aquí OpenOffice para que usted vea. OpenOffice, comparado con Microsoft Excel, es una versión totalmente gratis. Pero si comparamos el programa de Excel con OpenOffice, pues con Microsoft Excel y OpenOffice, pues Microsoft Excel tiene más features y tiene más interface, más moderna. La programación es un poquito más actualizada, como tal, a comparado de cuando usted instala OpenOffice. De igual con los programas de Apple, con los Numbers, en Apple.com podemos tener otros programas, por ejemplo Numbers, que ellos, que ellos es lo mismo que Excel, aunque Microsoft tiene una versión de Office 2011 en este caso. Y prácticamente, pues podemos hacer cualquier trabajo de Excel. Excel ve, o un programa de hoja de cálculo, donde podamos realizar trabajos de contabilidad, finanzas, ingeniería, etc. Entonces, continuando con el concepto de la interfase, tengo la barra de Quick Access, donde podemos configurar un comando de manera rápida. Por ejemplo, los que están en Checkmark, significa los que están presentes, pero tú puedes especificarle y configurar, añadirle. De hecho, puedes añadir de acá, de esta área, la barra de Ribbon, o el menú de Ribbon. Por ejemplo, aquí le puedes decir Add to Quick y también lo puedes eliminar Remove. Pues, la barra de Acceso Rápido, o Quick Access, es una barra que te permite tener, valga la redundancia, tener acceso inmediato a ciertos comandos que comúnmente usas todo el tiempo. Por ejemplo, si estás en Data y necesitas hacer un Print Preview, déjame buscar aquí el Print Preview, ¿verdad? Si estás en Data y no quieres ir a File, Print Preview, pues puedes automáticamente darle Print Preview y automáticamente te sale, en vez de hacer File, Print Preview, ¿verdad? Pues, por lo tanto, esta barra de Quick Access te permite tener esos detalles. Después está la barra de Título. Por ejemplo, siempre que tú corres el programa, Microsoft Excel configura cada archivo y le pone, define el nombre como Book1, Book, porque pues en un archivo puedes trabajar varias hojas, en este caso tengo pues añadiendo hoja 2, hoja 3, y es por eso que pues Microsoft lo define así, pero es simplemente un archivo. Y también le llaman Wordbook, pero Wordbook se refiere también a un archivo de Excel. Tengo la barra, esta barra, esta sección, en esta sección está el Help, donde tú puedes buscar ayuda si tienes alguna duda de la aplicación. Le das clic allí en el símbolo de pregunta y automáticamente sale un diálogo para buscar información relacionada exclusivamente al programa de Excel. Tengo esta parte de aquí que me permite configurar el Ribbon. Recuerde, todo esto donde dice File, Insert, Page Layout y todos esos grupos de comandos se le llama Ribbon. Por tanto, tengo una opción donde yo puedo configurar, enseñar ciertas partes o todas o ninguna y puedes configurar con esta opción el ver los menúes. Tengo el botón de Restore, el botón de Restore me permite poner el programa o la aplicación en pantalla flotando o completo y el botón de X que permite cerrar la aplicación. Si estás trabajando en un archivo y no has guardado completo el archivo, el programa te va a dar el alerta si quieres guardar o no guardar el archivo que estás trabajando. Microsoft en esta versión te da la opción o te obliga más bien a configurar una cuenta por método de seguridad para que tú puedas también identificar quiénes son los que usan. Y adicional que puedas con una cuenta de Microsoft Live.com o Hotmail, tú puedas usar SkyDrive y puedas automáticamente guardar en esa cuenta en el internet utilizando Cloud Computing los archivos que tú trabajas en el programa. El menú de Ribbon que es todo esto se compone de Tabs de menúes donde el único Tabs que te quita del área regular, vamos a decir que este es el área regular de la aplicación, pues el menú de File se va en Backstage como tal, donde te da las opciones de abrir, guardar, imprimir, cerrar la aplicación y configurar la aplicación. Tengo el menú de Home que tengo dentro del menú de Home está el grupo de Clipboard, Fonts, Alignment, Numbers, tengo Page Layout para configurar la manera de trabajar con la impresora y los papeles, insertar, insertar elementos, el menú de Insert o el Tab de Insert, elementos como gráficas, tablas, imágenes, figuras, fórmula. Data es el Tab donde yo puedo tener muchas funciones y crear fórmulas en la aplicación. Data me permite trabajar con conceptos de bases de datos, exportar, importar ciertos elementos y configurar y programar la toma de decisiones en la data que estoy trabajando en el programa. Y así sucesivamente con Review View, Developer y Teams en este caso. Developer no es un menú que sale todo el tiempo a menos que lo configures en la opción de Options como tal. Luego de esto pues tengo la barra que está debajo del Ribbon que sería esta parte la barra de Namebox donde cualquier celda que yo esté utilizando pues esa cajita va a dar el nombre a la cual la celda está marcada o activa. Tengo la sección de Insertar Funciones. Si le doy aquí a FDX me invoca un diálogo donde yo puedo insertar funciones que existe un montón de funciones en el programa para que uno pueda hacer cálculos de diferentes datos. La barra de Input Box que usted escribe cualquier términos incluyendo fórmulas y de hecho incluyendo el uso de funciones de manera manual usted simplemente cambia lo que quiera en este caso o entra la información y con un simple Enter esa información que usted escribe se entra en la celda que estaba marcada. Cada archivo de Excel se combina o cada papel en Excel se combina en dos dimensiones columnas que las columnas se designan como las letras o las letras en columnas y las líneas o records en este caso que sería de forma horizontal. Columnas vertical, columnas horizontal, columnas vertical, líneas horizontal. En el área de trabajo Excel se compone de mucha cantidad de columnas por ejemplo si le damos control y la derecha en la flecha del teclado podemos ver que Excel tiene la cantidad de XFD en miles de columnas. Y de igual manera podemos volver con control y de igual manera tenemos una cantidad de más de un millón de líneas con control down o control hacia abajo podemos ver que sobre un millón de líneas que tiene el programa. Control home de nuevo, control home me permite ir hacia el principio, control derecha me permite ir al final de las columnas, control hacia abajo me permite ir hacia abajo del programa. Después de esto seguimos entonces la barra de estatus, la barra de estatus es simplemente una barra que es un indicador que te permite ver, en este caso estoy sombreando estos datos, y este puede dar ciertas funciones, average, count, la suma y prácticamente te va a decir o va a mostrar lo que tú estés trabajando en el programa, más o menos. Entonces, después de eso, dentro de la barra de estatus tengo los botones de views que puedes ver el papel de diferentes maneras, actualmente está en normal view, pero puedo tener page layout view, donde puedo configurar la manera de cómo va a estar impresa mis papeles, y break preview, que te permite ver en un panorama más grande la cantidad de páginas que puedas tener en un recorde. Como tenemos tantos espacios para trabajar, pues podemos trabajar en una sola hoja distintos tipos de trabajo como tal. Luego de esos tres botones, tengo entonces el botón slider, que me permite aumentar, dándose a la izquierda, reduzco el verlo, y dándose a la derecha, aumento, o lo acerco más, el contenido que se está trabajando. Para añadir una columna, podemos darle clic derecho, y el programa me da un menú especial, donde puedo configurar el, el, el trabajar con esa columna, puedo hacerle insert, y de la misma manera para borrarla, puedo darle delete. Igualmente con las líneas, puedo insertar una línea, hacerle insert, y puedo también borrarle una línea, dándole delete. En este caso, vale para atrás, en estos datos, ya mismo vamos a estar trabajando con estos datos. Puedes configurar el espacio de las columnas y líneas, con el mouse, haciendo drag en un filo de una columna a otra. Si se fija, puedo especificarle el ancho, y lo puedo ver, como puedo cambiar el número, como tal. Y de igual manera, con las líneas, la puedo bajar o subir, para agrandar el espacio. Si quiero preajustarlo, le puedo dar doble clic corrido en el borde, y él ajusta el espacio. Y lo mismo con la línea, doble clic corrido, y él ajusta el espacio. Siempre Microsoft recomienda que usted, cuando trabaje en un archivo, siempre guarde. ¿Cómo guardamos? Tenemos muchas maneras de guardar. Podemos darle File, Save As. El Save As se usa para guardar por primera vez el archivo. Le damos ahí, y sale automáticamente este diálogo, donde nos da varias opciones para guardar. Si lo queremos guardar en la cuenta Cloud Computing de SkyDrive, lo podemos dar ahí. Y obviamente nos va a pedir las credenciales. Es un poco, dependiendo de la conexión de internet, él puede responder rápido. Si la conexión es un poco lenta, pues se va a tardar un poco. O lo podemos guardar en la computadora, o en parte, en cierta parte, algún pendrive en la computadora, o en algún disco externo, como tal. El File, Save As, es lo mismo que darle F12, y prácticamente te invoca el diálogo de guardar. Comúnmente se recomienda que en Market Documents le escribas un nombre a donde dice File Name. Obviamente identificando el nombre con el título que le pongas, que ya más adelante vamos a estar configurando, haciendo un trabajo en específico. El título según lo que hagas, con el nombre de uno, obviamente. Y en las hojas, había mencionado añadirlas, pero también podemos borrarlas y añadir más hojas, y también renombrarlas. Podemos copiarlas, protegerlas, e identificar un color. En Excel, tenemos la manera de poder tener muchas hojas. A cada hoja le podemos identificar con un color, para tener más control de lo que estamos haciendo en el programa. Esto sería una pequeña introducción de cómo sería la interfase en el uso básico del programa. Mi nombre es Alberto Feliciano, gracias por su atención.